Esta finca modelo se creó bajo concepto de innovación, haciendo esfuerzos en la introducción de pastos mejorados para la nutrición del ganado y la introducción de razas no tradicionales especializadas para la producción de carne. El rancho Lomalinda está ubicada en la comunidad de San Isidro, municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortés, a una altura de aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar. Utilizan razas especializadas para la producción de carne y adaptadas al trópico. En animales destinados al sacrificio, se ha logrado obtener un peso que oscila entre 950 a 1000 libras, en un término de 16 a 20 meses de edad, con ganancias diarias de pesos superiores a 3 libras diarias, utilizando dietas específicas para el engorde intensivo. Nuestro proceso inicia desde la evaluación de las madres de aquellas vacas que nos van a producir en forma eficiente un ternero que en el menor corto tiempo va a estar listo para el sacrificio y que va a poder utilizar de la mejor manera la tecnología, ya sea esta vía alimentación y manejo. La tecnología que utiliza Rancho Lomalinda en el mejoramiento genético es la inseminación artificial y la transferencia de embriones. La actividad industrial se lleva a cabo en un amplio predio rural, con el mayor respeto al medio ambiente, cumpliendo estrictamente los requerimientos relativos a prevención y control en materia de contaminantes. Rancho Lomalinda es proveedor de novillos de clientes selectos que dan buen procesamiento a las carnes, llegando al consumidor final con altos estándares de calidad. Los novillos son transportados a la empacadora en unidades especiales. Las personas encargadas de esta logística son expertos en el control y cuidado de ganado. Agroindustrias del Corral y Rancho Lomalinda han obtenido una alianza estratégica para el procesamiento de carne bovina. El intercambio de información, la implementación de buenas prácticas, los estándares de calidad y el control de los diferentes procesos productivos han sido relevantes para la mejora continua de la calidad de la carne que procesa. El compromiso de Rancho Lomalinda nace junto al embrión, con el fin de ofrecer al mercado un producto líder que integre la calidad en cada detalle y de la misma forma, Agroindustrias del Corral puede ofrecer carnes de primera calidad que deleite con su frescura, suavidad y jugosidad. Agroindustrias del Corral y Rancho Lomalinda Agroindustrias del Corral y Rancho Lomalinda